¿Y cuáles crees que pueden ser las habilidades que tendría que desarrollar un arquitecto, un profesional del sector de la construcción para liderar un negocio de arquitectura en este siglo XXI? Aquí me lo he apuntado, tengo chuleta, porque está lejos, me explotó la cabeza, digo, ¿pero qué hice? No lo sé. A ver, yo después de pensarlo me fijaría en cuatro habilidades. La primera sería vocación de servicio. Porque realmente estás ayudando a una persona y cuando quieres servir de verdad a esa persona y quieres proporcionarle un resultado, eso se nota. Se nota en todo lo que haces, en lo que dices, en tu producto o servicio, en la comunicación y va enlazando y todo va solo. Pero si lo que quieres es meramente económico o meramente de reputación, se va a notar. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir por estas personas? Visualizar a tu cliente, imaginártelo en la situación ideal y pensar cómo le puedes cambiar la vida a esa persona, cómo le puedes impactar. Eso es la primera. Capacidad de venta. Capacidad de venta. Si no vendes, pues da igual que seas el mejor arquitecto del planeta. No tienes un negocio, tienes un hobby. Bueno, te tienes que venir de forma recurrente a los días de arquitecto porque lo estás calcando. Y por último, saber quién eres. Saber quién eres es muy importante porque si no corres el riesgo de imitar a otro o de intentar copiar el negocio de otro que en ti no va a funcionar o copiar modelos de negocio que piensas que funcionan si no lo adaptas a ti, a quién eres y a tus valores y principios. Total, totalmente. Para mí es súper importante la parte de coherencia y alineación en valores y cómo la persona aporta al negocio y cómo el negocio aporta a la sociedad. Este es un fragmento de una entrevista que realicé junto con Paula Rivera en el canal de Arqui Nómadas. Así que si quieres saber esa cuarta habilidad, te invito a que te pases por la entrevista completa por aquí. Un saludo enorme. Chao, chao. Chao, chao.